Hola, hoy hablaremos sobre el efecto invernadero y el calentamiento global. Se dice que el aumento de los gases del efecto invernadero ha provocado el calentamiento global, sin embargo, es un tema de controversia y polémica aún sin resolver. Empecemos por entender qué es el efecto invernadero. El concepto del efecto invernadero viene de Svaten Argenius, en 1986, quien observó el efecto de los cristales de los invernaderos. Estos permitían el paso de la radiación solar, atrapando una parte de esta radiación y provocando un aumento de la temperatura en el lugar. Además, fue el primero en postular que la quema de los combustibles fósiles aumentaría la cantidad de CO2, produciendo un aumento en la temperatura global. El efecto invernadero se produce de forma natural y es causado por los gases en la atmósfera, como el CO2, el vapor de agua y otros gases que reducen la pérdida de calor proveniente de la radiación solar. Así, la temperatura promedio de la Tierra está sobre los 15 grados aproximadamente, permitiendo la vida como la conocemos actualmente. Sin este efecto, la temperatura de la Tierra caería a menos 30 grados centígrados. Veamos el proceso del efecto invernadero. El vapor del agua, el dióxido de carbono y el gas metano forman una capa natural en la atmósfera terrestre que retiene parte de la energía que proviene del Sol. Alrededor del 70% de la energía solar que llega a la superficie de la Tierra es devuelta al espacio, pero parte de esta radiación infrarroja es retenida por los gases que producen el efecto invernadero y vuelve a la superficie de la Tierra, quedando circundante dentro de la atmósfera terrestre. Como resultado del efecto invernadero, la Tierra se mantiene lo suficientemente caliente como para hacer posible la vida sobre el planeta. De no existir el fenómeno, las fluctuaciones climáticas serían intolerables. Entonces, ¿qué es el calentamiento global? Los humanos hemos incrementado las emisiones de algunos de los gases del efecto invernadero. Estos entonces provocan un incremento en la temperatura global. La mayoría de los meteorólogos piensan que este efecto ha causado el calentamiento global y cambios del clima. El calentamiento global, por tanto, es el incremento de la temperatura del aire circundante cerca de la superficie de la Tierra y de los océanos. De acuerdo con el cuarto informe de evaluación del año 2007 por el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, IPCC, la temperatura de la superficie terrestre ha aumentado 0.74 grados centígrados durante el siglo XX. El uso de combustibles fósiles y la deforestación han provocado el aumento de las concentraciones de CO2 y metano, además de otros gases como el óxido nitroso, que aumentan el efecto invernadero y, por tanto, el calentamiento global. Los principales gases que causan el efecto invernadero son el dióxido de carbono, el vapor de agua, el metano, los CFCs, HCFCs, óxidos nitrosos y ozono. Se observa que el incremento de la temperatura durante el siglo XX fue causado por el incremento de las concentraciones de gases de invernadero, los cuales son el resultado de las actividades humanas como quemas de combustibles fósiles y deforestación. Este gráfico representa las predicciones del aumento de la temperatura global para el año 2100. Como vemos, las zonas más oscuras representan los incrementos o los mayores incrementos de temperatura que se registrarán. La controversia El cambio climático y el calentamiento global se han convertido en temas importantes relacionados con la política nacional e internacional, la economía mundial y el destino de todas las economías ligadas al debate científico acerca de la evidencia de las causas y los efectos del calentamiento global. Por un lado, existe evidencia de que la emisión de gases del efecto invernadero se ha incrementado por las actividades humanas, aportando como un patrón de aumento de la temperatura global. Más por el otro lado, existe un pequeño grupo de científicos que cuestionan las causas del calentamiento global. Algunos citan que el movimiento rotacional de la Tierra, las actividades de las manchas solares o el incremento de la temperatura están causando el incremento de los gases de invernadero y no las actividades humanas en sí. De este modo, hasta el momento no existe un acuerdo total sobre la causa del aumento de la temperatura ni sobre lo que deberíamos hacer al respecto. Pero podríamos empezar por reducir las emisiones provenientes de combustibles fósiles con el uso de energías renovables, por ejemplo, o limitando el uso de artefactos que usen como fuente de energía los combustibles fósiles. Así, conservaremos el hermoso planeta donde habitamos. Eso es todo. Nos vemos. Hasta la próxima. ¡Gracias!